Yo la hablo bajo, él la acota, toda fea Idiota, no entendés mi nota, ahora te golpea Claro que sin fresco, como agua bien fría Vos te creés la bestia, pero te traías a tu mascota con correa No, era un minuto, imagínate bro, que me lime y pensé que eran solo 10 segundos Pero en realidad no pierdo el rumbo, ya te tumbo Uno, dos, uno, dos, lo paso en un segundo Si quieren rapear como yo, no les sale bro Claro que no, en realidad, el cheno planta se fumó Una sí, capaz que me lime, pero te parto el free Si me anime a darte el maxime, ven y ven y ven y ven No entendés nada, de nada bro, entonces yo tampoco Pero en esto estoy el doble de loco Ni ya te toco y te sofoco La luz es un fucking foco Los roncos no entienden nada, te están sacando los bros ¡CAMBIO! Mi madre no dice nada, nice and the one te machaca Tu mascota acá son dos de mis dos gordas Y la flaca, feliz que te opaca Acá no tenés acá, a mí acá 47 te mata Mi estilo resalta, este resalta encima de mi poronga Vos estás rezando porque no tenés ni onda No estás comparando lo que es estar en la ronda Vos estás compitiendo pero solo con mi sombra Vos tiraste la bocha, vos tiraste una cote y te mandé para Rocha No, chau, hoy por chat, este mes mi fan No ves que, no me ganás ni conés ni fan Este no es rival, y esta mi técnica Tirate del árbol más alto que te va a morir igual Este es mi estilo que suena como un criminal Estos dos tarados son típicos y yo original ¡CAMBIO! ¡FUO! 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 Tu sombra no me asombra porque no lo sos experto Te mato vos, me pareces, sos solo un espectro Que viene a que hacerse el espectro, el experto No te bancas mis ataques en modo siniestro Está muy mal, viste como la clavo y lancesto Y si entro, demuestro lo que es rap, que conecto ¿Qué estás intentando hacer si le están al tope? Son tres tremendos freestylers y después el reloj Yo lo veo que fuera así total, no tiene rima Me parece que está mal, no lo considero ni un rival Que viene a hablarme de rap y no suena en la tarima El hockey que agrada la grada, pero degrada al rival Que me viene a hablar de técnica en su mundo Acá estilo demasiado nauseabundo Me da nauseas, es inmundo Lo saco para afuera, ¿entendés? Ramera, yo te parto en un segundo El ritmo, vos no sos tan digno Y si hablamos de rap, nunca vas a sonar tan lindo El yo, así es como vas a sentir el aire Eso de los freestylers lo considerías Pero ese es porque vos dijiste Empiezo de nuevo Así es como lo hago en otro piezo Y empiezo de juego O en realidad puede ser que lo hago Y sueno como fuego Estoy acelerando Y vos buscando el acelerador Lo estreno En realidad es que solo entreno Y claro, hago estos ritmos Así es como concepto disparo Ey, puede ser lo que ahora manejo Compiten con sombras Y se sienten en un laberinto de espejos Última Ey, así son los recopecos de estos textos Que no tienen como a sonar huecos Sé como es su sector Pero... Tiene límites Y yo estoy mostrándoles un universo ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Qué bonita batalla! ¡Qué bonita batalla! ¡Pupo! ¡La vuelta! ¡Dasi! ¡Oh, sí! ¡Dasi! ¡Claro! Aquí te tiro un jazz Un jazz real, bro Te necesitas bastroso Un pojajero 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 Pon una base Pon una base Para que se partan la madre ¡Dasi! Un pojajero Un pojajero Un pojajero Un pojajero Un pojajero Fun simple Fun Un pojajero No, eh.. así es como va y no es una insignia Mi rap suena bien puede ser lo que de Titna Hei, puedo contarle Decido ir a pegarle para que, si se empiezan a pelear ellos, como niños En realidad Hei, tomaté 8 líneas Yo hago este ritmo y no soy una Pin-8 Yo no se vas a decirla, ey Te la vas a seguirla como la pase Vos no vas a poder pensar de estarla En realidad es que así puedo cantarla Palabra, vos deberías prender la alarma Ey, mi compa no trajo a su mascota Pero si vos traes a tu novia encargarte de afeitarla ¡Ey! Y todo es más sencilla Puede ser que mi forma así lo atribilla Ey, niña, pilla, mi rap es el que brilla Y vos no tenés barba, barbilla ¡A mío! Pobre nene se piensa solo a hardcore Yo pego como niña, veinte y patada en tu cara En modo hardcore, en modo vibrador ¿Lo entendés? Ustedes tenés, me parece que no vi ardor ¿Dónde están? Están muy mal, no los encontré No tienen ni el donde, los parto como quiero, ¿entendés? Disparos de counter, están intentando cerrar el estilo que yo encontré Hace tiempo, ustedes no, se quedaron mal Entendés como los parto a otro nivel Que quieren intentar pero, ni se ven Que vienen a hablarme de rap pero, no tienen ni nivel Entendés que yo vengo a buscar un tren nuevo al andén Salí corriendo atrás de él, lo descarrilé Lo saqué del piel, con una piña directa para el club Ey, contame otra cosa si sos chiste, sos chiste Hoy te cocino como un bistec Un error es tu freestyle Dice, no siento ardor, termina sintiendo un ardor anal Así nomás, hermano, soy tu pesadilla Tenés nausea, dedo en la campanilla Vení pa' acá hermano, tu estilo no brilla No grita ninguno hermano, me chupan la pija Estoy re tranquilo, obvio que yo ni me exija Si estos dos fantasmas ni me salen de la huija Así que, Michael rapeando te esclaviza Los tiene de hijo, no digo de hijas O sea, aunque vengas, de que me te es profunda Mi estilo ya te mata, mi estilo te inunda Así que, hermano, así lo paro sin insulto En un auto, su freno de mano es mi bulto Estoy tranquilo, y tu estilo está oculto Rapeas bien, pero te enseño a rapear como un adulto ¡Bien! Un aplauso a los jugadores Va el Che Hay que empezar ahí de vuelta Dale bravo, bros Hay que empezar ahí de vuelta Terminado Cuando explote el vito hacemos un agite ¡Bop! 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 3, 2, 1, tiempo Llego la anaconda a ahorcar a lo enojado Puede ser que no pasas de ronda soltando estrofas No, obviamente, le metes los dedos hasta la campanilla No importa, yo te meto la poronga hasta el esófago Es diferente bro, así se hace, son las estructuras Que te no entiendes, las meto en los compases Cada frase demuestra que te no tiene la estatura No entendiste el primer minuto y no estuviste ni a la altura Quieres rapearte lejos, punto de sutura Estos no pueden en serio, sabés que soy más rapero Pero eso, vengo fresco como día de enero No es una mascota, es un mono cilindrero Y él no llega ni a barbilla, no importa Golpe en la perilla, ni brillar No entiendes mi estilo, te humilla Ah, sí, estoy a millas, vos entre comillas a millas Llame comillas, estos sencillos brillan No, en realidad saben que es así Estos dicen que son buenos, no te las tires de frío Vos decís que me las escribí, o que Entonces mediocre, ni te toqué Yo ya ni te oí, ni vi lo que decías ¡Tiempo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! La decisión del jurado en 3, 2, 1... ¡Pasa el shock! ¡Pasa el shock! ¡Chés! ¡Un aplauso! ¡Pasa el shock! ¡Pasa el shock!